Hola, en este video les vamos a presentar acerca de Philip Crosby y sus aportaciones a la filosofía de la calidad. Philip nació el 18 de junio de 1926 en Wheeling, Virginia, Estados Unidos. Se graduó en 1946 de medicina pediátrica y trabajó con su padre, quien también era médico pediatra. Sin embargo, descubrió muy pronto que este enero de su campo y en 1952 Crosby comenzó a trabajar en Crosley Corporation como técnico electrónico y en la Sociedad Americana para el Control de Calidad, donde comenzó a desarrollar sus propios conceptos. Desde 1957 y hasta 1965 sirvió para la Martin Corporation. En este lugar se desempeñó como jefe de calidad en el proyecto de misiles Pershing. De ahí en adelante comenzó a tener puestos relacionados con el control de calidad en diversas empresas de Norteamérica. Por ejemplo, de 1965 y hasta 1979 fue director de calidad y vicepresidente de la compañía ITT. Después, en 1979, Crosby se sintió preparado y seguro de lo que había logrado durante los años y se atrevió a fundar Philip Crosby Associates, con sede en Winter Park, Florida. Después de 10 años, esta empresa se convirtió en una organización con 300 empleados alrededor del mundo y con una cantidad de 80 millones de dólares en ganancias. PCA generó muchos admiradores y en poco tiempo varias empresas como GA, Chrysler, Motorola, Xerox y cientos de corporaciones alrededor del mundo acudieron a PCA y a Crosby para aprender sobre la administración de la calidad e implementarla. Después, en 1991, Crosby creó Career for Incorporation. La compañía se dedicó a dictar conferencias y seminarios a futuros ejecutivos. La visión era poder proporcionar conocimientos claves sobre el control de calidad y lo relacionado a ella a los futuros ejecutivos y con esto propició un gran avance en las empresas de Norteamérica. Después, su vida terminó el 18 de agosto de 2001 en Asheville, Carolina del Norte, donde estuvo internado en el hospital a causa de una insuficiencia respiratoria. La filosofía de Crosby es una llamada vacuna pro calidad que en su libro Caleaxin Lágrimas nos propone los siguientes ingredientes para la elaboración de un mecanismo diseñado para promover la prevención de defectos en las organizaciones. El primer ingrediente es la integridad. El director general está empeñado en que todo cliente reciba lo que se le ha prometido y nadie tiene que sufrir molestias, ni los empleados ni los clientes. El director de operaciones cree que la calidad se coloca en primer lugar junto con la programación y los costos. Los altos ejecutivos no admiten desviaciones. Los gerentes saben que el futuro depende de su capacidad para lograr que el personal realice sus tareas. Y los empleados profesionales saben que la precisión e integridad de su trabajo determina la eficiencia de todo el personal. Junto con los empleados también que reconocen que su compromiso individual con la integridad es lo que da solidez a la empresa. El segundo ingrediente son los sistemas. La función de la administración de la calidad está orientado a medir el cumplimiento de los requisitos, así como también a informar con precisión sobre cualquier diferencia existente. El sistema de educación en calidad SEC nos ayuda a que todos los empleados de la compañía hablen un lenguaje común para que se entiendan. El método financiero para medir los costos del incumplimiento y del cumplimiento con los requisitos sirve para evaluar los procesos. El uso de los servicios o los productos de la compañía por parte de los clientes se tiene que medir. En la prevención de los defectos, utilizan la experiencia presente y la pasada para evitar que el mal pasado se repita. El tercer ingrediente son las comunicaciones. Las informaciones sobre el proceso para el mejoramiento de la calidad y las realizaciones logradas. Los programas de reconocimiento son importantes para los empleados para que se sientan a gusto en el ambiente y puedan tener una sana comunicación entre todos. Cada persona de la compañía podrá fácilmente identificar y comunicar los errores, oportunidades o cualquier otra preocupación a la alta dirección, recibiendo una respuesta inmediata. El primer punto de la agenda de toda reunión es el análisis objetivo de la calidad en términos financieros. El cuarto ingrediente son las operaciones. A los proveedores se les tiene que educar y respaldar para que entreguen servicios y productos confiables y en el plazo convenido. Los procedimientos, los productos y los sistemas se tienen que evaluar y probar antes de su implantación. Después se les va a seguir seguimiento y si es necesario cambiar cosas, hacerlo de inmediato. La capacitación es una actividad de rutina en todas las tareas y se integra en especial en los nuevos procesos. Y nuestro último ingrediente son las políticas. Las políticas de la empresa sobre la calidad deberán de ser claras e inequívocas, o sea que no debe de haber ningún malentendido. La función de la calidad se encuentra al mismo nivel jerárquico que aquellas funciones que están sometidas a medición y posee plena libertad de acción. La publicidad y las comunicaciones externas tienen que estar de acuerdo con los requisitos de los productos y los servicios y que los servicios han de cumplir. Otra de sus aportaciones más importantes son los llamados absolutos de calidad. Crosby maneja cuatro máximas principales que denomina absolutos, presentes en todo proceso productivo que busque considerarse efectivo. El primero surge del principio de cero defectos mencionado anteriormente. Hacerlo bien la primera vez. Se deben suministrar a todos los niveles los requisitos y los recursos necesarios para alcanzar la mejora de la calidad. El segundo determina que la prevención es garante de la calidad. Los procesos productivos no deben trabajarse en función de solventar errores que se presenten, sino en lograr que estos ni siquiera se manifiesten. Es decir, que detectar y solucionar errores no hace sino que generar más gastos para la empresa, dispersando la atención a nivel organizacional y vulnerando la calidad. El tercer absoluto coloca la filosofía de Crosby como el único estándar válido para medir y garantizar la efectividad organizacional y el nivel de calidad final. Este afirma que un sistema que se base en la filosofía de cero defectos cumple con los requisitos necesarios para medir de forma individual el rendimiento de sus distintos niveles internos. Por último, la cuarta máxima de Crosby toma los costes de calidad como la única medida válida que debe considerar una organización para buscar el continuo mejoramiento, ya que la calidad se ve medida a partir del costo de hacer las cosas mal. Crosby argumentaba que la motivación de los colaboradores por parte de la dirección de la organización es fundamental. Las relaciones humanas en el trabajo son una prioridad en este modelo de producción. El afirma que las compañías deben adoptar una inyección de calidad a fin de prevenir la conformidad. Los tres componentes de dicha inyección son la determinación, la capacitación y la implementación. El mejorar la calidad es un proceso continuo que debe ser estable y permanente. Crosby compara la gestión de calidad con la prevención. En consecuencia, la inspección, la experimentación, la supervisión y otras técnicas no preventivas no tienen cabida en este proceso. Los niveles estadísticos con estándares específicos inducen al personal a la conformidad y el fracaso. Crosby sostiene que no hay absolutamente ningún motivo para cometer errores o defectos en ningún producto o servicio. Si los errores no se toleran en la administración financiera, ¿por qué habrían de tolerarse en la producción? Principios básicos acerca de la calidad Al igual que otros autores y empresarios en el área, Crosby disertó y generó sus propios principios acerca de qué es la calidad y cómo se logra maximizar el nivel de calidad de un producto en los ámbitos empresarial e industrial. Para Crosby, la calidad de un producto se define de acuerdo a su capacidad para satisfacer las necesidades reales de un consumidor, tomando muy en cuenta el valor de este último como engranaje final de un proceso de producción y comercialización. El manejo y la correcta administración de los niveles organizacionales y de producción pueden minimizar o inclusive erradicar el número de errores que se puedan cometer. Finalmente, Crosby destaca que el nivel de calidad se mide según el grado de inconformidad que pueda generar el consumidor. Una de las aportaciones más grandes de Crosby es la filosofía de cero defectos, la cual es utilizada principalmente por las empresas manufactureras, ya que ésta consiste en cumplir arduamente con todos los requisitos predilectos en materia de fabricación, para así evitar errores en la cadena de producción, reducir desperdicios y disminuir altos costos de manufactura. A grandes rasgos, se centra en la sistematización de todos los niveles de la organización y actúa como una medida de prevención para asegurar un resultado efectivo y de alta calidad a la primera vez, sin múltiples repeticiones. Esta filosofía detalla los siguientes 14 pasos, el primero siendo el compromiso de la dirección, ya que el cambio es únicamente liderado con el ejemplo. El segundo es formar un equipo de calidad donde todas las áreas deben estar representadas y todas las personas formadas adecuadamente. El tercero es definir indicadores de calidad, ya que para mejorar es necesario evaluar. El cuarto implica medir el coste de la no calidad, esto implica saber el efecto de realizar las cosas mal y de no hacerlos bien la primera vez. El quinto implica ser consciente de la importancia de la calidad, ya que se debe enseñar a la organización el efecto de los errores. El sexto es tomar acciones correctivas. El séptimo consiste en definir un programa de cero defectos para actuar en prevención de errores latentes. El octavo implica la capacitación de supervisor y parte de la misma filosofía del paso número uno. El noveno es el día de los cero defectos. Esta es una fecha donde se lleva a cabo el cambio de la organización. El décimo implica involucrar a todos en la definición de los objetivos para eliminar las barreras que impidan el desarrollo óptimo del programa. El onceavo define la búsqueda de las causas. El doceavo es un programa de reconocimiento para aquellos que ayuden a cumplir las metas. El treceavo dicta la creación de comités de calidad. Y finalmente el quatorceavo ordena volver a empezar.